Todo el mundo entiende, y vosotros también, que en la Liga no se puede sumar a la Copa, porque son torneos distintos. En cambio, desde el madridismo se habla de la Copa de Europa, que llevan nueve. En primer lugar, la Copa de Europa fue un torneo con unas condiciones, y la Champions un torneo con otras condiciones. No son sumables. Y aparte de eso, te voy a decir una cosa que tú eres muy joven y no lo debes de saber. La primera Copa de Europa, Méndez, ¿me oyes, no? Sí, sí, sí. La primera Copa de Europa fue un torneo de invitación, porque el diario Lequim no sabía que la gente se apuntaría a jugar entre distintos países. El corresponsal en Barcelona, amigo mío, Carlos Pardo, que vivía en la calle Camelias, le ofrecieron que fuera al Barcelona. Y por cuestiones del régimen, que no es momento de entrar, fue el Madrid. El Madrid jugó, eran ocho equipos. Jugó la final con Stad de Reims, que era un equipo que en segunda división no hubiera ni jugado. Pero lo importante es que era un torneo de invitación. No eran campeones de liga ni nada. Y ese torneo de invitación, como el trofeo Carranza o Teresa Herrera, el madridismo se lo ha apuntado como la primera Copa de Europa. Eso es repetir una mentira, una gran mentira que se ha repetido y yo estoy harto de oír que el Madrid tiene cinco Copas de Europa. Tiene cuatro y un torneo de invitación. Y eso es información, no es opinión. Y yo creo que una emisora que vosotros en muchas cosas sois muy serios, deberíais dar esa información. Y no engañar a la gente, que no son nueve. Ni son nueve, ni son cinco. Son cuatro Copas de Europa y cuatro Champions. Muchas gracias. Enrique, lo que usted plantea es que va a contar lo que todo el mundo cuenta. No, no, pero que me parece bien, me parece bien. No, no, pero perdona, yo te hablo de una cosa que está cierta, que eso se puede escribir. Son todo lo que te he dicho hoy, todos son datos, no son opiniones. Yo doy datos y los datos están ahí. Y todo el mundo sabe que el primer torneo, Carlos Sparber, amigo mío, el que murió hace poco, con noventa y tantos años, el primer torneo fue una prueba que hicieron y que no fueron equipos rusos. El Chelsea no quisieron ir. Muchos equipos no quisieron ir porque no sabían qué habría con eso. Y eso el madridismo se ha apuntado a la primera Copa de Europa. Tantas veces, dice, la mentira acaba siendo verdad. Es una falacia, es una mentira que el Madrid, el primer torneo, se lo apunte como Copa de Europa. Aparte de que lo suman. Y eso no se puede sumar. Estos son datos. Y yo creo que hay que ser deportista, hay que ser honrado y hay que decir las verdades. No se puede engañar a la gente. Te lo digo de verdad, Méndez. Muy bien. Y si no, infórmate. Infórmate y verás que lo que yo te digo es cierto. O sea, que son ocho, no nueve. No, no. Son cuatro de una competición y cuatro de otra. Porque en la camiseta del Madrid no llevan nueve estrellas. No llevan nueve estrellas. No, no, ya por curiosidad lo voy a mirar. Pero me fío de... No, no, míralo, míralo. Ya te lo aseguro yo. Y jugó con el staff de Reims que ganaron 7 a 3. Y el equipo inglés era un equipito inglés. Y todos eran equipos en Europa entonces, ni en Holanda, ni se jugaba fútbol. Los equipos rusos no quisieron ir. Era una experiencia. Claro, te hablo de hace 50 años. Que no era el mundo, no era como ahora. Era distinto. No sé si mejor o peor. Esos son opiniones. Hay opinión. Muy bien. Pero lo que te digo son datos. Y ya está bien de hablar de la novena y la décima. Eso es mentira. Y hay que decirlo. No se puede mentir tanto en la vida. Hay que ser deportista. Muy bien. Y deportista es reconocer los méritos como los méritos de Messi y no entretenerse en si le ha dicho Bobo Larveloa, que además que es mentira, que además es mentira, y hacer correr cosas contra Messi. No se puede hacer eso. Hay que ser deportista y reconocer los méritos del rival. Ahí se engrandece el deporte.